¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio, el episodio número 15 de Empire Total War, jugando la campaña de Gran Bretaña. Estamos aquí enfocando en el Caribe, Islas de Barlovento y de Sotavento. Islas de Barlovento, que fue la última ciudad que le quedaba a los piratas, la cual conquistamos en el episodio anterior, acabando así con esa facción. Y tenemos aquí nuestro próximo objetivo, Islas de Sotavento, y acabar así con el Imperio Maratí en el Caribe. Y el siguiente objetivo será Santo Domingo, para acabar también con España en el Caribe. Así que vamos a ponernos manos a la obra, vamos a continuar. Y por cierto, también defendimos en el episodio anterior a Francia. Defendimos la provincia de Francia de un ataque grande de los españoles, los cuales nos asediaron. Así que, listo, listo, que listo. Vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver qué nos depara el episodio de hoy. Vamos a pasar de turno. Tenemos nuestro ejército reorganizándose tras las batallas contra los piratas. Y, acto seguido, en cuanto se reorganicen, nos pondremos rumbo a Islas de Sotavento. Me parece que... Ah, viene a destruirnos eso. Esto va a ser una constante por parte de España, el destruirnos todo esto. Yo pienso que un ejército me lo podría crear en Londres. Me podría crear un ejército en Londres y avanzar desde ahí. Tecnología militar. Vale. Esto que hace. Mejor el prestigio. Activa una construcción. Vale, esto no, no y no. Esto aumenta el este. Instrucción disparar y avanzar. Formación. No, creo que me voy a poner con esto. O esto. Sí, me voy a poner yo creo que con estas cosillas. Porque esto... Reduce... Reduce la felicidad. Y esto también. Así que, de momento, vamos a ir con ello. Con eso de ahí. Venga. Listo. Vale. Aparece una nueva nación. Confederación y lo que esa ha vuelto. ¿En serio? ¿Cómo ha vuelto la Confederación y lo que esa? Ah, vale. Porque era una región de Francia. Creo que era de Francia. Y bueno. Sí. Porque han destruido todos los edificios. Así que se ve que Francia la había conquistado y ahora la ha perdido. Vale, pues... De lujo. De lujo. Bueno, a ver. Teníamos este ejército viniendo para acá. Esto vamos a hacer así. Esto. A ver. Tú, tú, tú y tú. Para abajo. Y veniros aquí. Se encargarán aquí, más o menos, de... De mantener los territorios. A ver. A ver. Infraestructuras. Aquí nada. Aquí nada. Aquí podemos poner esto. No sé si podemos mejorarlo en una ciudad... Mayor. No. No. Y no. Y aquí. Tampoco. Infraestructuras tampoco. Puertos, 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 puertos. Es verdad. Puertos, puertos, puertos. Puertos comerciales. Hay que mejorar los puertos comerciales. Esto es un puerto mercantil. Sí, pero... ¿De qué provincia? Vale. Este es de... De Nueva Granada. Pero no sale nada. No sé por qué. Vamos a mejorarlo, va. Vale. Y por aquí. Nada más. Bueno, vamos a empezar, ya os digo, a hacer un ejército aquí en... En Gran Bretaña. Aquí cuestan lo mismo. No sé que me gustaría menos, pero no. Caballería pesada. Vale. Vamos a empezar a hacernos ya ahí otro ejército. En Londres. Un ejército... No muy grande. Mediano. Un ejército mediano. Para venir a conquistar... Flandes. Y posteriormente Estrasburgo. De tal forma que estemos al lado frontera con nuestros aliados. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a pasar de turno. Mira, ya se han reorganizado nuestros ejércitos en Barlovento. Así que ya podremos avanzar... Sobre Antigua. Aquí tenemos a España, tocando las narices. No me importa realmente que lo destruyan. Al fin y al cabo, pues... No estábamos consiguiendo convertirlo al protestantismo. Así que... No, no, no. Ahora no quiero paz. Ahora no quiero paz. ¿No queríais paz antes vosotros conmigo cuando estaba yo mal? Pues ahora que estáis mal vosotros... No te doy paz. No os doy cuartel. Esto no sé si podréis sacar de aquí. Vale, sí. Sí, pues bueno, sí. Vale. Desembarcamos. Y... Asediamos. Ahí va, que no llegan, tío. Cago en la madre que me parió. Bueno, pues nada. El próximo turno asediamos. El próximo turno asediamos. Y listo. Y de aquí daremos el salto aquí. Y luego de aquí vendremos hasta aquí. A conquistar esas dos provincias. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta como nos está quedando. Habíamos empezado... La verdad que me gusta mucho la campaña. Sobre todo porque ha aparecido a Estados Unidos también. Y eso va a hacer que esté muy divertida. Muy divertida la campaña. Vale, necesito investigar eso. Lo que pasa es que eso era esto. Y esto disminuye mucho la felicidad. Pero bueno. Habrá que hacerlo para el tema de los puertos. Más que nada por los puertos. Bueno, España por aquí. No es mayor problema. Así que... Vamos a ver si la confederación malata sale. No creo que salgan. Tiene un ejército muy pequeño. Así que no creo que salgan. Y España, bueno. A ver si se decide atacarme. A ver si se decide atacarme. Y si me ataca, pues oyes. Y lo sabrán. No tienen un ejército como para atacar y asediar París. Pero bueno. Parada enemiga. Once tecnológico. Vale. A asediar. Dos turnos para salir tienen. Así que... Ellos sabrán. Ellos sabrán qué hacen. Bueno. Tenemos dos mil novecientos y pico. Dos mil novecientos y pico. Ehh... Jejeje. Uf. Cuesta un pastizal. Venga esto. Es que cuesta todo... Un pastizal, eh. Una tontería. Una tontería. Pues también esto se puede quitar. Esta está. Aquí podemos construir algo. Que será esto seguramente. Aquí nos falta la... ¿Cuánta población hay? Eh... Se puede aquí. Sesenta y tres mil. Bueno. Vamos a esperarnos. De hecho, tengo aquí un sacerdote. En este puerto. Así que puedo cogerle. Y traerle aquí. De vuelta atrás para allá. Estos están bien. Estos están bien. Estos van a estar bien. De hecho aquí vamos a... Reclutar. Uno para traerlo y... Proteger el puerto. Por aquí todo en orden. Así que... Yo creo que vamos a pasar el turno. Sí. Sí. Pasamos el turno. Poquito a poquito. Vamos avanzando. Al final nos estamos haciendo con todo el Caribe. Suecia. Que no me está ayudando nada. Pero bueno. Me gustaría ser aliado de Austria. Me gustaría ser aliado de Austria. Reina de la enemiga. Unidad reclutada. Unidad de construcción. Descubrimiento de la bioelectricidad. Bueno, ya sabéis. Esto simplemente. Anécdota histórica. Le dais al pausa y podréis leer... Tranquilamente. Lo que dice. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. España mandando ejércitos de poco a poco. Así que no vamos a reparar nada. Para forzarles a venir a París. Para que no les quede más remedio que venir a París. Vale. Yo creo que voy a ponerle aquí esto. O aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos a mejorar esto aquí. Aquí. Y aquí habrá que poner esto seguramente. No, esto. Aquí no va a haber más ciudades, ¿no? No quedan por los. Vamos a poner esto. Para que no... Para que... No se... No haya problemas de revueltas ni nada por el estilo aquí. Porque más adelante iremos aumentando el tema de las cargas fiscales y demás. Y no quiero que una región como esa que está donde Cristo ha perdido las llaves. Pues... Se me revele. Porque tardaría muchos turnos en llegar allí con un ejército. Así que... Bueno, estos siguen aquí. Asediados. Me imagino que saldrán ya en el siguiente turno. Y por aquí todo en orden. España por aquí, quemándonos las posesiones. Pues vale. Pues muy bien. Y aquí no viene nadie. No tengo nada aquí de... Tengo una ruta comercial que venga aquí. Tengo aquí a Francia bloqueándome los puertos todavía. Me tengo que empezar a hacer una flota, ¿eh? Me tengo que empezar a hacer una flota. De hecho, vamos a firmar la paz con Francia. Y luego ya cuando... Ahí está. Luego ya cuando pierda Francia su última posesión. Pues... Este territorio de aquí será un territorio independiente. De un ejército rebelde. Y podremos entrar en guerra con ellos directamente. Así que... No habrá mayor problema. Bueno, pues desbloqueado los puertos. Ahora ingresaremos más. Eso es. Así que... Bien. Bien jugado ahí. Por aquí... Todo en orden. No hay nada para... Mejorar. No veo nada que mejorar por aquí. Vamos aquí. Reestructuras. Vale, aquí. Pero no tenemos dinero. Pues nada. Pasamos de turno. Oyes. No os digo nada, ¿eh? Os queda un turno. Si no saléis... Pues gracias por haber venido. Me quedo con el territorio. Y listo. Eh... Vale. Oportunidad de interceptar. Vale. Pero esto tendría que ir yo a ellos, creo. No sé si... Venga, vamos a jugarlo, va. Qué leches. Les interceptamos. Bueno, no. No, no. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor no nos asedian. Casi seguro que nos van a asediar. Pero si no nos asedian y vienen ellos a asaltar las murallas, entonces tenemos mucha ventaja. Así que vamos a darle esa pequeña oportunidad al juego de que la cague. Y en vez de asediar, le den a... Bueno, parece que ni... O sea, no vienen. No vienen. Pues entonces salimos nosotros. Salimos ahora nosotros a por ellos y listo. Era por si acaso venían y se ponían a atacarnos, a asaltarnos, en lugar de asediarnos. Pero ya veo que no... Que tendremos que ir a por ellos. Ahí está la conservación barata. Ahora sí. No tienen casi nada. Tienen tres de infantería de línea. Una multitud que son ciudadanos armados. Más populacho. Elefantes. Cuidado con estos. Y una artillería. Pero que bueno. Al ser una única artillería no supondrá un gran problema. La política más prudente es buscar la paz y la amistad con toda la humanidad. Ojalá se nos permita llevarla a cabo. Thomas Jefferson. Tercer presidente estadounidense. También es que me aparece antes de lo que lo veáis vosotros. Un poco de lag. El OBS. El problema con el que grabo. Vale. Bueno. Pues como vienen ellos. Lo vamos a limitar a estirarlos aquí. Vamos a colocar. Por aquí. Uf. Tengo aquí. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos aquí. Mejor. Ahora estos los ponemos aquí. Así. Vale. Y todos estos. Por aquí. Vale. Caballería derechas. Caballería izquierdas. No. Mierda. Tú. No aquí. Y tú sí. No aquí quieto. Vale. Listo. En marcha. Venid. A los elefantes. A los elefantes. Eso es. Que son muy duros. Vamos. Bueno. Lo ponemos ya. Estos. Estos. Y paramos. Lo disparamos. Aguantamos. Y ahora de así. Abrimos todo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Es que hemos acabado con todos. Con esto venimos por aquí. Vamos. Vamos. Vamos a hacerle subir. Huyen por completo. ¿Y estos qué? ¿Estos qué? Vale. Estos no huyen del todo. Estos huyen del todo. Estos no huyen del todo. Y ya está. Ya está. Bueno. Finalizamos batalla. Bien. Victoria heroica. 24 unidades. Poquitas. Muy poquitas. Este territorio es nuevo. Es mío ya, ¿no? Confederación Urona. ¿Vale? Creo en la paz. Que no se diga que... No. Rehusamos la paz. Región tomada. Informe de construcción. Aparece una nueva ciudad. Un puerto. Un puerto. Ojo. Aquí tenemos el puerto mercantil. Así que aquí vamos a poner... Ah, ¿no es un puerto? No, no es un puerto. Pues eso. Pasen y vean. Aquí tenéis otra anécdota histórica. Vale. Pues... Una vez acabado ya también con la confederación barata aquí. Vamos a coger... A reorganizar nuestro ejército. Vamos a reparar todo. Esto que es... Hospital naval. Eh... ¿Para qué quiero yo un hospital naval aquí? Fuera. No quiero hospital naval. No quiero hospital naval. Ya nos pondremos punto... Pondremos rumbo. No punto. Rumbo. Aquí. A la española. Así que... Venga. Tranquilidad. Poquito a poco lo vamos consiguiendo, eh. Poquito a poco nos lo estamos haciendo. Por aquí no hay nada. Aquí puerto comercial. Que mejorar. Vale. Visto. Ay no mierda. No he salido por España. Ay no he salido por España. No he salido por España. Me están dando vueltas por aquí. Destruyendo edificios que ya están destruidos por sí. Se me va a costar luego un pastizal repararlos. Al dejarlos arder tantísimo tiempo. Me va a costar un riñón repararlos. Pero bueno. Vamos a hacer tecnológico. Mucho ruido y pocas nueces. Pues aquí tenéis otra lenta. Bueno. Ahora sí. A ver si quieren paz. La conferencia barata. Quedé de Texas. Y seis mil. Pues nada. No hay paz. No hay paz con la conferencia barata. No quieren. No quieren paz. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pero bueno. Ahora no se ha estado ya. Vale. Panamá tiene 63 mil. Y estos tienen 9 mil. Pues este primero va. Que ayude este a... Al crecimiento de la población. A ver si eso ayuda. No he fijado la verdad. Si ayuda o no. Esos edificios al crecimiento de la población. Esto como está. 14 de lujo. Además son protestantes. Así que vamos a poder salir de aquí rápido. Vale. Espera. Que tengo aquí para hacer un puerto. Que tengo aquí para hacer un puerto. Y eso es prioritario. Eso es. Por aquí en Escocia. No podemos quitar eso. Aquí no hay nada. Mira esto. Lo mejoramos. Vale. Pues ya está. Bueno y España sigue aquí. Ando por saco. Esto. Reparar esto. Estas cosas me van a costar cada vez más y más. Eh... Es que claro. Me tengo que hacer un ejército ya. Me tengo que hacer un ejército. Sí. Definitivamente. Así que en el próximo turno vamos a invertir en hacer un ejército. Que nos permita sacar el ejército grande de París. E interceptar estos ejércitos de España. Mira. De hecho. Mira. Se acabó. Vamos a interceptar. Tienen... Dos... Tres de caballería. Mucha infantería de línea y demás. Pero bueno. Esta está muy tocada. Tienen bastante milicia. Dos de milicia regular. Infantería ligera. Cuidado con estos. Pero tienen muy poquitos cañones. Atacar. Atacar, atacar. Venga va. Vamos a debilitar mucho ese ejército. Y... Incluso podemos ir tras ellos. Ya que los hemos interceptado. Si los hacemos mucho daño. Vamos a intentar ir tras ellos. Y destruirlos por completo. Y si me tocan las narices voy a Madrid. Vale. A ver. Tienen que venir ellos. Sí. Tienen que venir ellos porque tengo la bandera. Bueno. Estuvo aquí en medio. Vosotros... Vosotros por aquí. Vosotros aquí. Así. O sea que son bien en... Entran por detrás. Le ponemos cartucho de metralla. Y listo. Eso lo ponemos ya. Vale. Y ahora ya poquito a poco. Venga. Vamos a ir poniendo... Colocando nuestros regimientos de infantería de línea. Por toda la muralla. Eso es. Eso es. Correcto. ¿Qué va a la success? ¿Sabes? ¿Qué va a la marcha? ¿Sabes? 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 Vale, yo creo que sí están bien colocados Esta caballería fuera Para tratar de interceptar esos cañones Lo antes posible Que no sé realmente dónde estarán sus cañones Están aquí Aquí hay uno Y los otros Aquí Pero es que teniendo caballería va a estar difícil Bien, bien, bien No sabía yo que al interceptarlos Pues nos daban la opción de defendernos en las murallas Lo bueno es saberlo Vamos a colocaros que están aquí Abre fuego Esa caballería, macho Esa caballería allí Ah, tío, mira, mira, mira por dónde viene Mira por dónde viene su caballería, tío Es que... Es que esa caballería... Es que lo malo de este juego es que dependiendo de la dificultad Si es un regimiento de caballería contra un regimiento de caballería enemigo Pierdes Tú pierdes siempre O sea, es muy difícil ganar Debido a la dificultad que le hayas puesto al juego Y eso es muy injusto, pero bueno Vamos a acabar con los cañones Que si no me va a destruir las murallas Vamos a interceptar la caballería Vale, voy a ir para acá Me van a necesitar ayuda aquí Y claro, como no han disparado Como no han disparado Pues... Claro Ahora perdemos... Ahora perdemos muchas unidades en el cuerpo a cuerpo Vamos, vamos, vamos La dejamos ir Vamos aquí, a por esta Y vosotros allí Bueno, venimos a por estos Vamos a traer mogollón luego Ay, qué pesados, tío Qué pesados Y con estos no puedo salir, de momento Venga, por aquí Vosotros Es que es un poco pesadilla, tío Cuando tiene enemigo, tiene caballería Y se dedica a hacer focus a la tuya Un poco peñazo Y todos estos, me imagino Están tan inútiles que ni dispararán ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora van cayendo Ahora, ahora, ahora van a caer Ahora van a caer Eso es Vale, 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 vale Vale Vale, venimos Uno por aquí Y el otro Aquí Esta caballería Aquí, aquí haciendo el qué El qué La he sacado y resulta que ven por ahí detrás, tío Es que, es que Es que vamos, tío Es que tela A ver si llegan, tío A ver si llegan Esto es que no, no Es que no sé por qué No No sé qué está pasando Que no Es que se pongan Sí sé qué pasa Que el juego está hecho con el culo Y es que no No abren fuego, tío No abren fuego contra las tropas Abren fuego cuando quieren, nada más ¿Esto es qué hacen aquí, tío? ¿Por qué hay regimientos de España aquí? Tío, por ellos Aquí hay más regimientos de España Han tomado las murallas, tío Si está todo lleno de españoles Verán murallas, tío ¿Y mis regimientos de infantería? ¿Dónde están, tío? Vamos, fuego Joder, chaval Míralos Ah, tío De verdad Cómo odio Cómo odio El cansancio En este juego Lo odio, tío El cansancio En este juego Es que es Qué necesidad, macho De poner algo Que no lo hace divertido Es que todo lo contrario Hace que sea más aburrido Le resta diversión, tío Eso Vamos Vamos ¿Y esto es qué? Vale Por aquí Eh, ¿a quién estáis disparando? ¿A estos? Vale Quietos, parados Vale Todos vosotros Quietos Váganos Por aquí Detrás Váganos ¿Es que? Vale Vale Baño Váganos Váganos Dos Váganos Venga, va La verdad es que la batalla está siendo un poco caótica La verdad, más caótica de lo que me hubiese imaginado Pero bueno La verdad, más caótica de lo que me hubiese imaginado Vamos a hacer una carga aquí A ver si estos huyen o hacen algo Ya empiezan a huir Vamos a hacer una carga nosotros ahí Y con estos otros que están aquí Donde Cristo perdido allá, ¿dónde están los otros? Aquí Con estos, a por aquellos Aquí se van cuatro, tres ya Vamos, huid Venga, venga, venga Que no se vayan Cuidado con vosotros Victoria justa No me dejan ni terminarla, tío Qué tramposa es la máquina, tío No sé en qué se basan para Coger y terminarte la batería Sí, porque sí No sé en qué se basan No sé, no sé Se me pierde algo por ahí No sé en qué se basa la máquina Para decir hasta aquí No te dejo guardar más La partida Claro, otra está destruida La verdad es que España es un poco peñazo A ver si bajo el ejército ahí A lo que viene siendo los Pirineos Y así evitar que estén entrando Porque es muy peñazo Estados italianos, Dinamarca, Venecia, Génova Bahía Los Estados Unidos Y Austria Que se va haciendo grande Y grande ahí en el corazón de Europa Vale Tenemos bastante dinero Bastantes ahorros Vale, se está investigando eso Y ahora hay que poner esto ahora después Habrá que poner eso otro Es que cuesta un pastizal, tío Es que cuesta un riñón Estas cosas Tres mil cuatrocientos Nos estamos dejando ya para Para repararlo A ver, a ver, a ver Debo quitar porque es que no Es que me quedo sin dinero para Reorganizar mi ejército Vale Y aquí me faltaría No tengo dinero Faltaría otro ejército Vale ¿Qué tal es Flandes? Que tiene mogollón de habitantes Tres millones ochocientos mil Flandes Bueno, a ver si ya en este turno Podemos ya por fin Embarcar nuestras tropas Y dirigirnos a la española Y conquistar la española Dejaríamos a España ya sin granjas Con materiales De materias primas Porque no tendría ya ninguna Ninguna plantación En el Caribe Marcar de labios borradas Imagino que esto ya Sí Ahí se puede sacar Venga Todos para adentro Este lo mejoramos Cogemos la armada Y venimos Es que si bajo ahí No Creo que no vale Vale Bueno, este turno no va a poder ser Este turno no va a poder ser Tendrá que ser en el siguiente Vale Y este lo que vamos a hacer es Empezar a reclutar Un ejército mediano Que pueda hacer las veces de defensa Aquí en París Por lo menos para sacar Durante unos turnos El ejército grande Y dirigirlo a Flandes Conquistar Flandes Conquistar también Estrasburgo Y luego ya volver a París Con el ejército grande Pero por lo menos Que esas dos provincias Ya sean mías Y luego ya El ejército mediano Lo desplazaré a Flandes Para que haga las veces de guarnición Y cuando esté Flandes ya Tranquila y calmada Las cosas Y acepten nuestro dominio Entonces ya lo mandaremos A Estrasburgo Etcé Pero sobre todo Un segundo ejército Que nos dé Nos permita Nos dé maniobrabilidad Con el ejército grande Aquí tenemos otro puerto Vamos a poner Este yo creo O este Vamos a poner este yo creo Sí Pero no lo voy a poner ahora Lo voy a poner más adelante Vale A ver Aquí Esto lo vamos a poner aquí Esto llegaría en un turno Es que no lo que no sé ¿Cuántos son aquí? Aquí Cuatro Vale Dos de caballería Y dos de artillería Eso sería un ejército Mediano Bueno Creo que No sé si llegarían La verdad Bueno Vamos a guardar un turno más Vamos a esperar un turno más Y ya en el próximo Lo hacemos Estamos ingresando mucho Así que nos vamos a permitir Crear un ejército mediano Así que vamos a hacer Ese ejército mediano Ya os digo Que nos permita Dejarlo aquí Y con este ejército Conquistar esta ciudad Y esta ciudad de España Vale Pues nada gente Vamos a poner el punto final Al episodio Justo aquí La verdad es que se nos ha dado Muy bien Se nos ha dado bastante Bastante bien Hemos conquistado La ciudad ¿Cómo tenemos ya? Oh ya tenemos conquistadas Casi todas las provincias En el Caribe Prácticamente nos queda la española Que lo conquistaremos En el próximo turno Hemos destruido de nuevo A España El ejército que tenía España Por aquí por Francia Aquí está Aunque es grande Pero todos estos regimientos Tienen muy poquitas unidades Así que Bien Vamos avanzando Un poquito a poco En el próximo episodio Seguramente Ya os digo Atacaremos Bruselas Y Estrasburgo De esa forma Ya no tendremos a España En la red de Aguardi Tendremos dos provincias Importantes Con mucha población Y que nos generará Grandes ingresos El único problema Es que son católicas Pero bueno Se podrán convertir Al protestantismo Así que lo dicho Lo dejamos aquí Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que nos pueden ir leyendo Suscribiros al canal Para más Empire Total War Y no olvidéis darle a la campana Para que os llegue la notificación De cuando suba un nuevo episodio Seguidme en las redes sociales Que encontraréis Siempre abajo En la descripción De los vídeos Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!